Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros este viernes a las 3 en punto con SAC. Hoy es día de liderazgo en la comunidad y organización. Para que saben, tenemos videos con interpretación en inglés y en español en nuestra página de Facebook y YouTube. Conmigo hoy tengo María Pérez, una organizadora, está encargada de producción hoy. También Marlene Naran está con nosotros en los comentarios. También para que saben ustedes, mientras que estamos trabajando desde la casa, se pueden comunicar con nosotros. Siempre hemos estado aquí y vamos a seguir con ustedes. 414-672-8090 o un correo electrónico, sac.mowacki.org o nuestro sitio de red. Y puede ver el enlace en los comentarios. Claro que en Instagram y Facebook. Así que muchas gracias a todos. De nuevo, hoy es día de desarrollo comunitario. También quiero mencionar las opiniones compartidas aquí. No necesariamente son los de SAC. Pero con eso, estamos muy agradecidos para que estén con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener a Pedro Pérez hoy. Un gerente de casos en el Departamento de Prevención de VIH con la Clínica de la Calle 16. La semana que viene tenemos muchos invitados. Lunes, vamos a tener resultados de una encuesta de Aileen Newcomer. Martes será día de los jóvenes. Veo que muchos nos están saludando, nuestros organizadores. Martes van a estar hablando de preparando para la universidad con un coordinador de salud y bienestar. Miércoles, vamos a tener una actualización de DACA, de Voces de la Frontera. Ella es una organizadora de Racine. Tiene muchas buenas actualizaciones también. Jueves, Claire Evers del Departamento de Salud Ambiental. Vendrá de nuevo para hablar de actualizaciones de COVID. Y ya viernes, otro programa, Pedro Hernández, un abogado de Legal Action para hablar de desalojos y COVID y qué podemos hacer al respecto. Con eso, voy a decir, vamos a saludar hola Kimberly, hola Jasmine, Isaiah, Stacy. Sí, muchas gracias por su apoyo. Lo agradecemos. Y ahora vamos a traer a Pedro Pérez, gerente de casos de la clínica de la calle. Dice, hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, bien, excelente. Muy agradecida que está con nosotros. Yo sé que ahora mismo educación es tan importante porque la gente está adentro, quizás no saben sus opciones. Y yo entendí que María es su prima, ¿verdad? La que está en producción. Así que usted también es parte de la familia de Zac. Excelente. Yo también trabajé en la clínica de la calle 16 hace tiempo. Así que es una buena organización y estamos súper agradecidos para trabajar con ellos. A ver, díganos un poco de usted y su papel. Soy Pedro Pérez. Soy gerente de casos de prevención en la clínica de la calle 16. Yo estoy encargado de manejar los casos de algunos individuales que se apuntaron en el programa de PrEP. Eso habla de un medicamento de prevención cual previene que la gente se infectan con VIH. Excelente. A ver, cuéntanos un poco de los servicios que usted ofrece. Aparte del programa. Pues nosotros somos parte del programa de prevención. Entonces, tenemos prevención y básicamente lo médico de VIH. En un sitio de prevención ofrecemos un cambio, intercambio de agujas lunes a viernes. Y ahí ayudamos a los individuales que utilizan drogas con agujas. Le ayudamos con condones, pruebas de VIH, también de inflamedia, gonorrhea y hepatitis C. Y necesitan seguro médico o qué pueden hacer si no tienen seguro médico. No, afortunadamente el programa es completamente gratis. Bueno, lo de la prevención. Y eso es porque recibimos fondos del estado de Wisconsin. El programa en el estado de Wisconsin. Así que todo es completamente gratuito. Por eso digamos que vengan por una prueba porque es un servicio gratuito. Entonces, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Tienen que mostrar comprobante de residencia? No. Nuestros servicios son completamente confidenciales. Lo único que pedimos es que firman un consentimiento. Nos da permiso a hacerle la prueba de VIH o cualquier otra prueba que quiere. Y lo único que pedimos es su nombre, su firma, su dirección y su pecho de nacimiento. Completamente confidencial es la información que utilizamos para documentar que sí estamos dando la prueba a la gente. ¿Puede hablar un poco de VIH y SIDA? Especialmente en la comunidad de color. O sea, ¿qué deben de saber? VIH entre la comunidad latinx. Desafortunadamente va aumentando. Así que somos parte de una de las comunidades que está afectado. Entonces, hemos visto números estables o números disminuyendo entre los afroamericanos, los nativoamericanos, menos en la comunidad latinx. Por eso es tan importante que estamos utilizando y haciendo pruebas con la frecuencia que podemos. Por eso es súper importante. Como mucha gente tiene malentendimientos de las formas que se puede enfermar y pues no utilizan protección como condones o medidas de prevención. Entonces, es súper importante que nos educamos en ese aspecto. Es otra razón por la cual nuestros servicios son gratuitos a la gente de color. Y como usted mencionó la comunidad latinx, hemos tenido oportunidades o proyectos. Un momento, se cortó el audio. ¿Maneras que se puede educar a la comunidad para hacer una diferencia? Sí, claro. Nosotros aquí en la clínica estamos haciendo una campaña donde hacemos más comerciales en español porque hay falta de información en español. Hablando de VIH o otras enfermedades transmitidas por actos sexuales. Entonces, estamos trabajando en eso y esperamos en estos siguientes como seis meses podemos empezar con el programa. ¿Usted puede explicar un poco por qué eso está pasando con la comunidad? Hemos tenido una reunión hablando de COVID, pero como que hay diferencia entre gente de la comunidad latinx. ¿Puede hablar un poco de eso? Pues yo creo que tiene que ver con idioma. Como dije antes, no hay mucha información disponible en español. Y también tiene que ver con la pobreza y que no tienen acceso a cuidado médico, a no tener seguro médico, no tener documentos para estar aquí legalmente. Entonces, desafortunadamente, todo eso nos llega a falta de información. Pues yo también soy la coordinadora de liderazgo. Así que tenemos estudiantes que vienen mensualmente. Me encantaría cuando usted empieza con el programa. Nos encantaría ayudar a ustedes. Es súper importante. Ahora con COVID, como no nos podemos juntar en persona, siempre nos encanta trabajar juntos. Así que se puede comunicar con Marlene Zoran, nuestra coordinadora de salud pública. ¿Alguna sugerencia que se puede dar para cuidar a nuestra salud sexual? Sí, claro. Nosotros siempre sugerimos condones. Pero también entendemos que eso no es algo posible para todos. Entonces, entender que pregunta el estatus de su pareja que se hace la prueba cada tres a seis meses depende en su actividad sexual. Y también, si está interesado en el programa de PrEP, comuníquese conmigo porque es un medicamento de prevención. Tengo esperanza porque yo sé que muchas generaciones jóvenes, más joven que yo, como que ya se sienten más a gusto hacer las pruebas. Pero, ¿con qué frecuencia deben de hacer la prueba si tienen varias parejas? Pues, mi sugerencia es cada tres a seis meses. Pero depende en su actividad sexual. Pero, si tiene varias parejas o cada vez que cambia pareja, debe de hacer la prueba, si no cada tres meses. Y antes de empezar con otras relaciones, es bueno saber. Pensando en el pasado, yo sé que hay mucho stigma, o sea, como vergüenza, pero ya hay mucha investigación. Pero, ¿cómo es la persona que tiene VIH? ¿Cómo es su vida? Pues, nosotros, afortunadamente, como mencionó, porque antes VIH era una sentencia de vida. Pero ahora, con medicamentos y ciencias, tenemos medicamento cual puede disminuir el virus entre un par de semanas. Y cuando hablamos del virus, hablamos de la cantidad de VIH que tiene en su sistema. También quiero mencionar que hay una campaña que habla de VIH que no se puede detectar. Entonces, está a un nivel que no se puede transmitir VIH a su pareja. Así que es importante hablar de eso, hablar abiertamente en general. Pero, solamente porque tiene VIH, no quiere decir que va a transmitirlo a su pareja. Solamente que está tomando sus medicamentos y constantemente, como se debe, puede llegar a un nivel considerado que no se puede detectar. Muchas gracias. Usted también mencionó antes fondos del estado. ¿Eso también ayuda para pruebas como si quieren saber su nivel de VIH o para las recetas? Nosotros tenemos un programa específicamente para la gente que vive con VIH. Se llama Brian White. Y ese programa es súper genial. Es un programa que estamos muy agradecidos de tener. Eso ayuda a gente que tiene VIH con sus medicamentos, con sus laboratorios, con lo que sea que necesitan para ser exitosos y vivir una vida sana. Qué bonito. Me da mucha esperanza y saber que eso existe. Yo sé que hablamos de los que hablan español y, pero déjanos saber de la clínica de la calle 16. ¿Cuáles idiomas ofrecen? ¿Qué deben de esperar cuando van a la clínica? Tenemos, pues tenemos muchos que hablan español entre nuestro equipo. Todo el equipo habla inglés y español. Pero si usted habla Hmong u otro idioma, tenemos una línea de lenguajes. Así que podemos ayudar a los que no hablan inglés ni español. Y también hemos mencionado que COVID ha cambiado tanto. ¿Cómo eso ha cambiado a su vida diaria o a su trabajo? ¿Qué están haciendo diferente para asegurar que todavía están comunicando con la gente? Pues nos ayudó a hacer más telehealth, donde estamos hablando con la gente por medio de Zoom, texto, llamadas. Así que estamos haciendo entrevistas por teléfono y las visitas del doctor en la clínica también son por medio de Zoom, digamos, si tiene una cita para empezar a tomar prep o si usted es paciente consistente de la clínica. Entonces tiene, tiene buenas cosas. O sea, pensamos afuera de la caja para pensar cómo podemos comunicar con la gente. Excelente, excelente. Y usted mencionó que hay acción más adelante para tomar, pero por lo mientras, ¿cómo podemos ayudar y apoyar? Actualmente no tenemos eventos, pero sí tenemos la clínica de prep. Eso empezará en enero y la gente que está interesado en el medicamento de prevención que se llama prep, vamos a ayudarles para inscribir con sus medicamentos y cualquier visita médica que necesitarán. Pero eso es lo que viene en el futuro y obviamente vamos a estar creando más eventos también. Excelente. Y también para los que están viendo, si tienen alguna pregunta, algo que quieren preguntar, es buen momento para preguntar, voy a mencionar a nuestros órganos, organizadores jóvenes para asegurar que los jóvenes están educados. Ahora, si puede compartir su información de contacto y quizás Marlene puede dar un enlace en los comentarios. Sí, claro, nos encontramos, nos mudamos a otro edificio que se encuentra 1243 sur de la 16. Y ahí se pueden comunicar con nosotros, 414-897-5645. Este es mi número directo al centro de prevención. Así que si usted tiene preguntas, si necesita una prueba, cualquier pregunta que tiene de VIH, enfermedades transmitidas por actos sexuales, si necesitan condones, pueden visitar nuestro sitio de red, tenemos lubricante y condones gratis. Así que nadie debe de quejar del precio. Tenemos un servicio gratuito, así que pueden venir a recoger gratis. Muy bien. Bueno, a ver, si no han ido a la clínica, es una clínica de servicio completo. Muchos individuales trabajan aquí. ¿Algún último comentario? ¿Algo que quiere? Oh, perdón, tengo una pregunta. ¿Hay un costo, Lucas, para la prueba? No, completamente gratis. Como dije antes, es un programa cubierto por el Estado. Así que cada prueba que hacemos es completamente gratis. Excelente. También quiero decir, Pedro mencionó, es gratis y confidencial. Y pues que vayan y le van a ayudar lo mejor que puedan. ¿Algún otro comentario? ¿Algo más que quieren compartir? Solo que todos vayan por una prueba, que todos deben de saber su estatus. Como le dije, es bueno saber que no saber. Y tenemos pruebas gratis de VIH, clamidia, gonorrhea, hepatitis, también el intercambio de agujas. Así que todo gratuito. No juzgamos, damos la bienvenida a todos. Stacy Carlos nos preguntó, ¿desde qué edad pueden recibir condones? A quien sea que viene, no importa, de verdad. Muchos adolescentes vienen a recogerlos. Así que si usted tiene relaciones sexuales, puede venir. Muy bien. Muchísimas gracias. Espero que puede venir otro día para otra actualización. Y si tienen grupos o lo que sea, comuníquese con nosotros. Yo sé que hay muchos residentes que están preocupados de ese asunto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Adiós. Hasta luego. Muy bien. Muchas gracias por eso. Agradezco a Marlene por haber buscado la dirección y el teléfono. Gracias por las preguntas. Me encanta que están tan activos. Ahora, un reto para nuestra encuesta. Esa información es súper importante. Así sabemos que quieren ver ustedes en los foros que vienen. Yo sé que Stacy ya hizo una encuesta. Quizás nuestros organizadores jóvenes. Siempre es bueno escuchar su opinión. ¿Qué más va a ser un viernes subioso más que llenar una encuesta? Ahora, vamos con Marlene Zoran para una actualización de COVID en Milwaukee. Hola, lo siento. Todo bien. Yo veo comentarios y usted adelante. Muy bien. Hola a todos. Soy Marlene Zoran, la coordinadora de salud público de SAC. Ahora, los números actuales entre los códigos postales de 53204 y 215. Un momento para compartir mi pantalla. Muy bien. Aquí está el centro de la ciudad de Milwaukee del Departamento de Salud. Sus números están actualizados cada día a las 3 de la tarde, como puede ver ahí. Y el número actual de casos positivos en Milwaukee, 49,423. Y el número de muertes son 435. Si enfocamos más aquí, este es el 53215. El número total de casos 7,943. Y aún está en el rojo. Quiere decir que una zona caliente, no hay un área de más casos, según el número de casos de la población. Si usted ve aquí, este es el cuento de los que están hospitalizados. Por cada 100,000 personas. Entonces, 3,323 personas internados en el hospital. De los que recibieron resultados positivos, 23,743 no quedaron en el hospital. Y 22,357 que no sabemos. Y el otro código postal es el 53204. Ahí está, no está tan oscuro. Quiere decir que el número de casos va disminuyendo. Déjame ver si elijo. Ahora, en los últimos 7 días, últimos 7 días, 136 casos. Y en el 53215 hemos tenido 233. Así que como 100 casos de diferencias. Más casos que hay, más oscuro que es el color. Y aquí, lo blanco, la comunidad blanca, ahora tiene más casos basado en etnicidad. Los afroamericanos son después y los latinos, tercer lugar. Ahora, por edad, por el código postal, 24 a 34 años. Y después, los de 15 a 24 y los de 35 a 44. Así que si está entre 15 y 14 a 44, que es la mayoría de la población, favor de mantener la distancia social. Quédese en casa. Nos vaya a reunir en esas semanas que vienen. Durante las fiestas, navidad. Intenta de no salir con individuales. Si va a salir y juntar, que intentan de separar lo que más que puede de grupos de gente. Según el centro de prevención de enfermedades, debe de tomar 14 días antes del día festivo para hacer distancia social. Quiere decir que nada más va a ir al trabajo y a la tienda y directamente a la casa. No vaya a salir con otras gentes y quizás enfermar de COVID. Ahora, con eso, la sugerencia es no salir. Pero si es que lo va a hacer, yo sé que algunos lo va a hacer. La sugerencia es hay que hacer algo. Si hacen algo afuera. O si intentan de solo estar con personas que viven en su hogar. O hacer una reunión virtualmente. En vez de hacerlo en persona, yo voy a hacer la actividad de Secret Santa virtualmente. Vamos a hacer unos juegos por medio de Zoom. La semana pasada hicimos algo muy parecido. Mandamos regalos por correo en bolsitas y lo dejamos en las casas. Y otros fueron entregados por correo. Y era súper divertido. Y lo hicimos virtualmente. Y pues, eso ayuda a disminuir el caso de, el número de casos. Así que, gracias a ustedes por todas sus intenciones. Feliz Hanukkah a todos ustedes. Y si es que ustedes deciden que se van a reunir. Hay que asegurar que no tiene síntomas. Hay que asegurar que la persona que tiene la fiesta. Que no tengan síntomas. Que mantengan su distancia social. Que todos utilizan mascarillas. Que todos han hecho una prueba en unos últimos días antes de reunir. Por lo menos como cuatro días antes de ir a una reunión. Ahí está mi actualización de COVID para ustedes. Espero que les ayudo para entender dónde están con los números ahora mismo. Muchas gracias a Marlene por esa actualización. Yo vivo en el 53-2-15 y como que cada día es un reto. Extrañamos a la gente. Pero si aman a su gente, hay que amarlos de lejos. También quiero añadir que puse el enlace para el sitio de red donde Marlene encuentra la información. Estar en arranjado es triste. Es bueno saber que el 53-2-15 está mejorando un poco. Es importante. Yo sé que es difícil, pero hay que mantener las distancias. Hola Angel. Súper genial. Él está aquí con su hermano dando los saludos. Agradecemos a ellos. Ahora vamos con Gabe Charles a un video de la legislación. Hay tres ramas del gobierno en los Estados Unidos. Legislativa, Ejecutivo y Judicial. La rama legislativa está hecha del Congreso bicameral. Está responsable para escribir y apuntar leyes. La historia. En aquel tiempo, cuando escribieron la Constitución, pensaron en la legislación. Querían representación igual, o sea, iguales representantes por cada estadio. O querían un representante según el tamaño del estado. Pero decidieron que querían ambos. La Casa de Representantes y TANET. Cual juntos se forma el grupo. Ahora hablamos de poderes, funciones y límites. Sus responsabilidades primarias son representar el interés de los residentes, escribir leyes, supervisar otras agencias y aprobar fracturas y leyes. Pero eso suena súper fácil. No lo es. Hay que ver más a profundo cómo funciona el Congreso. Lo primero es la Casa de Representantes. Son 435 oficiales elegidos. Cada estado tiene ciertos representantes basados en su población. Necesitan tener por lo menos 25 años. Ha vivido en los Estados Unidos por 7 años. Vivir en el estado que va a representar y ser elegido de la gente. Sirven para dos años y cada dos años se tienen que ser elegidos de nuevo. Ahora, tiene unos poderes que no tiene otros. Solo ellos pueden empezar leyes de impuestos y solamente ellos pueden sacar a oficiales como el presidente. También, si hay un empate en una elección, ellos deciden quién gana. TANEC está hecho de 100 miembros elegidos. Dos de cada estado. Aquí, un estado como Wyoming tiene tanto voz como California. Aunque California tiene más populación. Para ser parte del grupo necesita tener 30 años. Ha vivido en los Estados Unidos por 9 años y vivir en el estado que se va a representar. Sirven por términos de 6 años. Antes del 1912, fueron elegidos por la legislación del estado. Pero ahora la gente lo elige. Vice presidente de los Estados Unidos está encargado. Pero solo pueden votar en caso de un empate. Ellos tienen el poder de aprobar citas del presidente. Si quieren sacar a alguien, este grupo lo hace. Junto. Ambos tienen el poder de impuestos, dineros, declarar guerra y comercios. Pero lo importante es escribir y aprobar leyes. ¿Y cómo una ley se aprueba? No es algo fácil. Se puede originar en uno de dos lugares. Pero antes de votar, tiene que ir a diferentes comités para prácticas. De ahí va a otro grupo y si alguien en ese grupo hace algún cambio, tiene que volver al comienzo. Si vuelvan a votar y aprobar lo mismo, entonces puede seguir adelante. Si no tiene suficientes votos, tiene que empezar de nuevo. Si se aprueba, va al escritorio del presidente para aprobarlo. Pero si el presidente decide no, congreso puede luchar contra eso. Pero necesitan por lo menos dos tercios del voto. No aprobar una legislación es parte de la rutina congresional. Congreso es la única rama donde los representantes se eligen directamente de la gente. Para ver más cómo funciona el Tribunal Federal, aquí hay más enlaces en historia.com. Muchas gracias a Gabe, nuestra gerente de involucramiento cívico para el video. Ahora, el programa que yo coordino para SAC de liderazgo ya empezó. Seguimos el 19. Lo hacemos una vez por mes. No duden en comunicar conmigo con Andrea. Si ustedes quieren aprender más del grupo, hablamos mucho de educación cívica para asegurar que todos saben cómo tener acceso al poder según sus oficiales elegidos. Es importante que entendamos el proceso y así podemos traer poder a nuestros vecindarios. Así que no dudan en comunicar conmigo. Ahora tengo a una amiga, presidente de mi grupo de vecindario, Jeanette Torres, presidente de Sur de las Vías, o en inglés, South of the Tracks. Una entrevista con María Perea. Hola a todos. Hoy vamos a dar la bienvenida a Jeanette del grupo South of the Tracks. Hola, Jeanette, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Sí, claro. Si usted puede hablar un poco de sí mismo y lo que hace en el grupo. Pues yo soy líder del grupo. Intento de reunir con la gente cada mes, menos que en el invierno, porque tenemos residentes mayores que vienen y no quiero que sea demasiado frío o peligroso para ellos. Empezamos hace como cinco años cuando me mudé aquí, empecé con mi mamá a trabajar con el grupo. Tenemos una página de Facebook que utilizamos donde ponemos alertas de diferentes cosas que están pasando en el vecindario, diferentes eventos en el lado sur, intentamos de poner diferentes ayudas disponibles, o sea, el programa de pagarlo adelante para comidas. También tenemos al grupo de Lighthouse Ministry en el vecindario, y así le damos cena a los jóvenes. También trabajamos con los oficiales de la comunidad, de los oficiales del Distrito 6. Usted mencionó que cómo era antes de COVID, o sea, cómo eran las reuniones, cuándo se reunían. Sí, íbamos reuniendo acá el primer jueves de cada mes. Y reunimos en el sótano o el basement del Lighthouse Youth Center. En aquel tiempo no era el centro de jóvenes, era una iglesia, pero nos reunimos en el basement y nos conectamos con Marie, que era el cuidador del terreno. Él todavía viene a las reuniones también. Y también trabajamos ahora con Mikaela en el ministerio. Entonces, ¿cómo es ahora con COVID? ¿Ustedes tienen reuniones virtuales? Sí, estuvimos haciendo en persona, pero afuera, como estaba más bonito. Y pusimos seis pies entre las sillas, cada quien tenía mascarillas, y lo pusimos en Facebook Live también. Pero cuando estaba más frío, lo hicimos adentro, con menos personas y con distancia y mascarillas. Y, pues, eran más líderes de la comunidad, solo para hablar, porque quería trabajar más con las escuelas, como la escuela Blackie, The Blackie. Y en aquel tiempo nos reunimos con los oficiales y el director, así que grupos más pequeños. También mandamos correos electrónicos a todos nuestros residentes, a los que están en la página de Facebook, para recordarles de las reuniones o para darle información. Entonces, ¿qué tiene que hacer para ser parte del grupo? Hay que vivir en esa parte de la ciudad, o quien sea, se puede apuntar. Siempre estamos dando la bienvenida a quien sea. No importa si están en el norte, lado, sur, no importa. Siempre estamos dando la bienvenida a los que no son residentes. Así que, reciban a quien sea, no tiene que vivir en Polonia. ¿Tienen eventos ya? Pues, de verdad, vamos a estar apoyando a los CLOs, a los oficiales elegidos, que van a estar haciendo un programa de Santa Claus. Y juntando fondos. Así que, ahí vamos a estar con ellos. Tenemos unos ayudantes que van a estar ayudando. Así que, estamos emocionados. Y en cuanto empieza la primavera, vamos a hacer nuestra limpieza para el Día de la Tierra. Y también hicimos una limpieza el mes pasado, creo. Estaba lluvioso. Y, pero ahí estaba la gente recogiendo el grupo de hacer Milwaukee más bonito. Estaba ahí, tuvimos la escuela de Zablocki también. Así que, era un evento genial. Aunque estaba lluvioso, la gente llegaba. Perfecto. Entonces, dijo que el evento el sábado, no, el viernes, el viernes, mañana. Entonces, viernes. Entonces, viernes, el día 11. Así que, vayan a ayudar a todos. Salvation Army está aprobando y recibiendo, perdón, donaciones. Hay un buzón donde los niños pueden dejar una carta a Santa Claus. Y, eso es parte de lo que hicimos como residentes. Ahora, ¿cómo que la gente se puede comunicar con ustedes? Tenemos una página de Facebook. South of the Tracks también. Tenemos otro grupo en Gmail. Y, en Facebook, mi mamá es Clarisa Morales. Ella también está en Facebook. Así que, cualquier recurso que necesita, estamos aquí listos para ayudar. ¿Algo más que quiere añadir antes de terminar? Solo que todos tengan un buen Navidad, esos tiempos difíciles. Vamos a salir adelante. Pues, gracias por la entrevista y por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Excelente. Gracias a María Perrea por esa entrevista con Jeanette Torres. Quiero decir que, de nuevo, el trabajo excelente que haga ese grupo. Yo llevo un poco más de un año trabajando aquí. Y siempre tienen oportunidades para dar la bienvenida a la gente. Encanta la relación que ellos tienen con los oficiales de la comunidad. Así que, dan recursos. Así que, comunícase con ellos. Uno de los proyectos que me encanta es, ahí en las 6 y la Oklahoma, hay un mural que hicieron en el verano. Y, pues, me encantó todo que hicieron. Así que, si tienen oportunidad, que pasan por las 6 y la Oklahoma, hay muchos asuntos de arte. Aunque está COVID, nos está afectando. Es bueno ver un poco de color en Milwaukee, ¿verdad? Ahora vamos con una promoción de la encuesta. Hola a todos de SAC. Yo soy Marisol Díez, gerente de comunicación digitales. Me gustaría dar las gracias a todos que apoyaron el programa. Aparte de dar las gracias a nuestros residentes, también queremos dar las gracias a los siguientes patronizadores. Wisconsin Voices, Community Development Block Grant, Neo Philanthropy State Infrastructure Fund, Movement Voter Project, Catholic Campaign for Human Development, Zilber Foundation, City of Milwaukee Office of Violence Prevention, Tides Foundation, State Infrastructure Fund, Wisconsin Partnership Program. Y todas las fieles individuales cuales apoyaron a SAC por medio de sus donaciones personales. Gracias. Ya terminamos con otro foro. Feliz viernes a todos de ustedes. Estoy tan agradecida por nuestro equipo. Otro recordatorio. Vamos a tener episodios anteriores ya entre dos semanas. Vamos a tener a Aileen Newcomer. Martes, vamos a tener a los jóvenes líderes como son, hablando de preparación para la universidad. Vamos con Jeremy Triplett, el coordinador de bienestar. Miércoles vamos a tener actualización de DACA, de Voces de la Frontera. jueves. Vamos con otra actualización y información acerca de vacunas con Claire Evers, comisionadora de salud ambiental del Departamento de Salud de la ciudad de Milwaukee. Y después vamos a hablar con Pedro Hernández, un abogado de Legal Action. Como siempre, estamos en solidaridad con todos que están protestando y oraciones a todos que han sido afectados por COVID. Que tengan un buen fin de semana. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en el foro en vivo. Yo soy Jeanette y yo soy una de las líderes con el grupo de South of the Tracks, grupo de residentes de Polonia. Hoy queremos dar las gracias a nuestros patronizadores. Wisconsin Voices, Community Development Block Grant, Neophyllentropy State Infrastructure Fund, Movement Voter Project, Catholic Campaign for Human Development, Zilber Foundation, Tides Foundation, City of Milwaukee Office of Violence Prevention, EmployMilwaukee, City of Milwaukee Promesions, y todas las fieles individuales cuales apoyan a DACA por medio de sus donaciones personales. Gracias. Esperamos que todos se cuidan y hablamos pronto.